Decirles que es preocupante, ya que desde el 2005 a la fecha hemos logrado año a año ser representados por nuestra entidad madre en esta discusión de mesa de negociación paritaria nacional para fijar el piso salarial que va a corresponder al salario docente de todo el país. En esta oportunidad no se ha llegado a un acuerdo, tenemos la información que nos ha llegado esta mañana que el Ministerio de Educación saca por resolución el piso salarial, a lo cual CETERA hará un rechazo a esta resolución por haber sido unilateral y no haberse respetado, digamos, la negociación paritaria. En la provincia de Chubut, como ustedes saben, nosotros somos entidad base de CETERA, por lo tanto estamos adheridos a este paro nacional y el acatamiento en las distintas regionales es dispar. Nosotros veníamos visualizando la voluntad de paro de los compañeros que nos llevó a tomar una decisión también a nivel provincial, una decisión política planteada en el Consejo Directivo con la participación de todas las regionales, la decisión de aceptar la paritaria provincial con algunas consideraciones en virtud de esta posibilidad de la no voluntad de paro. ¿Cuáles son los porcentajes? Mira, el acatamiento es dispar, tenemos en este momento un relevamiento de la zona sur, en la zona de Sarmiento aproximadamente un 40%, en la zona sur un 50, un 60% a estas horas de la mañana, en la región de la cordillera también un porcentaje que oscila entre, que es mayor, que oscila entre el 60%, sin embargo, para la zona del valle un porcentaje muy bajo, que llegaría al 20%. Gracias.